Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer cerrar el año 2022, ha sido un buen año dentro de las circunstancias, aunque hemos estado un poco enlatados al principio, pero yo, bueno, Juanjo, es una manera muy especial de cerrarla contigo y además fue como a traición, ¿no? Porque ha estado metido, se involucra tanto en todo lo que él quiere poner en marcha, que de momento ya, cuando dijo, he montado un Belén, vale, pues entonces, entonces, qué pena que no te lo puedas traer, enhorabuena por ese esfuerzo, pero bueno, la idea es hablar de qué fue la estrella de Belén, porque astronómicamente hablando, es una charla muy curiosa y yo quería que fueras tú quien pusiera ese broche de oro a las charlas de este 2022 y que seguro, bueno, vamos a pasar un rato genial con todo lo que has preparado. Al principio era 20 minutos y me has dicho que son 4 horas. Bueno, es que el concepto de la charla era distinto, iba enfocado para otro público y no era con proyección, así era como una tabla. Lo especial que va a ser la charla, porque además, va a ser, va a ser, despedimos el año, vamos a estrenar el invierno contigo y es la primera charla presencial que estamos realizando después de dos años y eso de verdad que es importante. Así que Juanjo es un compañero fantástico y siempre, bueno, pues si puede echar una mano o puede contarnos algo de lo que él tiene en su cabecita, que son muchas cosas, pues como siempre, muchísimas gracias Juanjo. Pues venga, muy bien. Pues todo tuyo. Gracias. Bueno, pues precisamente aprovechando estos días tan próximos a la Navidad, ¿no?, pues vamos a hablar de qué se supone que fue la estrella de Belén, ¿no? Entonces, ¿podemos apagar la luz? Yo creo que si la apagamos, mejor. Entonces, vamos a empezar viendo una pequeña introducción de un fragmento que he recopilado de la película Natividad del año 2006. Pero mirad, ¿otra estrella? No, Venus. Si estoy en lo cierto y suelo estarlo, las tres parecerán tocarse por primera vez en 3.000 años. Venus es llamado el planeta madre, Júpiter el padre resplandeciente. ¿No os dais cuenta? Madre y padre alineados en el cielo como uno solo. ¿Y la estrella cómo se llama? Su nombre es Sharu. Es Babilonio. Significa rey. Un desierto árido, llanuras inhóspitas. Montañas muy escarpadas hasta llegar a Jerusalén. Supongo que hablarás de un viaje espiritual, Melchor. ¿No hablarás de ir realmente allí? ¿Deseas viajar solo hasta la tierra de Judea? No. Deseo que vayamos los tres. Melchor, la tierra de la que hablas, tardaremos meses en llegar hasta allí. No sabemos nada de los peligros que nos aguardan. ¿Y vas a seguir una estrella solo porque es muy brillante? ¿No? Por primera vez en tres mil años, las tres parecerán tocarse. Melchor, Caspar. Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. ¿No? Laura. No. Un poco más. El más grande de los reyes, nacido en el lugar más humilde. Dios, he hecho carne. Oro para el rey de reyes. Incienso para el sacerdote de los sacerdotes. Oro para el rey de reyes. Un presente de mirra para honrar tu sacrificio. Dios. 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 ¿Has visto esto? Casi me he visto la película entera, ¿no? Pues decir que en la Biblia viene recogida en el Nuevo Testamento la aparición de esta estrella. Precisamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 2, dice Jesús nació en Belén de Judá, reinando Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Vimos surgir su astro y venimos a rendirle homenaje. Pues este mago también se traduce por astrólogos, ¿no? Decir que la fecha exacta de cuando nació Jesús, pues realmente no la sabemos. No viene recogida en el Evangelio. Pero según el propio Evangelio de San Mateo, dice que estaba reinando Herodes. Por lo tanto, sabemos que se refiere a Herodes primero el Grande. Y sabemos que Herodes reinó entre el año 37 a.C. y el 4 a.C. Otra fuente lo sitúa entre el 7 a.C. o el 3 a.C. Esto lo estimamos, o lo sabemos, pues gracias a fechas, bueno, o acontecimientos de referencias históricas conocidas en los Evangelios. Así como estudios retrospectivos de la época en cuanto Jesús empezó a predicar. Así como posiciones astronómicas de los astros. E incluso las descripciones de los pastores en el Evangelio, donde dicen que estaban pastando en el campo. Y sin embargo, es poco probable que lo estuvieran haciendo en pleno invierno con el frío que hace, ¿no? También sabemos de Jesús que no nació en diciembre. La celebración que nosotros hacemos del 25 de diciembre la debemos precisamente a este monje llamado Dionisio, apodado el exiguo. Precisamente, bueno, pues se cree que por lo pequeñito que era, ¿no? Fue en el año 525, cuando el Papa Juan I le encarga a Dionisio que calculara exactamente la edad del nacimiento de Cristo, ¿no? Dionisio, pues tenía fama de ser el abad más erudito de Roma y muy experto en cálculos astronómicos. Entonces, sin embargo, Dionisio se topó con unos problemillas que tuvo que lidiar, como manejar calendarios judíos con meses lunares, junto con calendarios solares, que son más largos, y al mismo tiempo de meses julianos que no son tan exactos o tan perfectos como el calendario actual gregoriano. Al mismo tiempo, tuvieron la problemática de que por entonces había tres maneras distintas de medir el inicio de los años, ¿no? Los cálculos erróneos de Dionisio dieron el resultado de que Jesús nació el 25 de diciembre, precisamente del año de la fundación de Roma, el 753 a.C. Entonces, ese año no le gustó mucho a Dionisio porque, claro, coincidía con la fiesta de la fundación de una ciudad pagana, y al mismo tiempo del reinado del emperador que había perseguido a los cristianos. Con lo cual se le ocurrió la idea de que, a partir del 1 de enero del año siguiente, fuese a contar desde el año 1, que es lo que hacemos en la actualidad, ¿no? Sin embargo, hay un problema que la fecha propuesta por Dionisio del nacimiento de Cristo no coincide con el reinado de Herodes. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que este monje tan erudito, con tantos conocimientos, pudiese haber cometido semejante error. Entonces, nada más que se le puede atribuir a dos cosas, o podemos pensar y admitir que realmente se equivocó porque Herodes es humano, o tenemos otra segunda teoría de que escogió conscientemente ese principio del 754 porque esa fecha contenía todos los números con un valor, digamos, sagrado. Por ejemplo, el 7 es el resultado del 3 más 4, el 3 como número sagrado, el 4 como representación de lo terrenal, por ejemplo, los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, que sumado dan ese 7, que representa la totalidad del universo en movimiento. Lo vemos así, por ejemplo, en el movimiento de la fase de la luna, que son cada siete días, cambia de fase, por decirlo así, 7 por 4, 28, que es el ciclo completo de la fase de la luna. Lo tenemos también representado en los siete días de la semana, los siete mares del mundo antiguo, los siete colores del alcohíri, las siete notas musicales, los siete pecados capitales, y así podríamos hablar, infinidad, del número 7 de esa simbología, que luego salió incluso adaptando a los cuentos, como por ejemplo, las botas de las siete lenguas, Blanca Miel y los siete enanitos, bueno, y así podríamos seguir hablando, ¿no? El número 54 del 754, pues nace del múltiplo del 3 por 9, 27, 27 más 27, 54. Bueno, bueno, una historia. La cuestión es que esta adjudicación del 25 de diciembre del nacimiento de Jesús también sirvió para enmascarar o para ocultar unas fiestas paganas que había en aquella época, precisamente la festividad romana de Saturnalia, que se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre, en honor a Saturno, dios de la agricultura y de la cosecha. Estas fiestas, precisamente, se comenzaban en el templo de Saturno con un sacrificio que iba seguido de intercambios de regalos, de continuos festejos, banquetes públicos, donde todo el mundo podía asistir. En un ambiente que era carnaveresco, como vemos en esta imagen, donde los esclavos, pues incluso podían en algunas ocasiones, eran liberados de sus creaseres, incluso se intercambiaban el papel con sus dueños. Entonces, de esta manera, la gente podría acoger de una manera más sutil o más agradecida la nueva religión cristiana, ¿no? Sin tener esa sensación de pérdida de sus costumbres antiguas, ¿no? Así que, dicho esto, probablemente la fecha del 25 de diciembre también esté asociada a lo que es el solsticio de invierno, precisamente hoy, 21 de diciembre, que lo estamos celebrando, debido a un significado teológico en que los días empiezan a alargarse con más horas de luz solar, representando, entonces, de esta manera, el triunfo de Cristo entrando en el mundo. Así que lo más probable es que Jesús naciera a primero de otoño, posiblemente a finales de septiembre, y esto lo calculamos también de estudios regresivos de la muerte de Jesús, que tuvo lugar a los 33 años, la fecha de Pascua del día 14 del mes de Nisam, del mes judío de Nisam, que se celebra entre marzo y abril, que ya sabemos también que depende de las fases de la luna, que sea un mes o otro, que precisamente es cuando nosotros celebramos también la Semana Santa. Dicho esto, pues los astrónomos tienen varias teorías de lo que fue ese objeto que vieron los Reyes en el cielo. Una de las teorías es la explosión de una supernova, la voy a enumerar, otra es la aparición de un cometa, luego tenemos la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, y también la ocultación de Júpiter tras la luna. Vamos ahí viéndolo poco a poco cada uno. En cuanto a la explosión de una supernova, pues sabemos que las estrellas nacen, crecen y mueren, y es precisamente al final de la vida de algunas de estas estrellas cuando se convierten en una supergigante roja y explotan y vierten al espacio parte de su atmósfera. Esta explosión tan inmensa es tan grande que lejanas estrellas que no son visibles sin revistas, pues de repente parecen resplandecer y hacerse visible. De ahí el nombre de Nova, Estrella Nueva. Como ejemplo para esto, he puesto este remanente de supernova, compuesta por los desechos de la estrella central, que será una de estas dos estrellas, debe ser la origen de esta explosión, y hablamos de la nebulosa del cangrejo, llamada así por su forma de estos brazos que tiene como cifras en cangrejo, es la constelación de Tauro. También se llama M1, por ser el primer objeto que catalogó el astronaut Charles Messier en el año 1758. Esta nebulosa es súper conocida por los aficionados a la astronomía, pero para la gente que vengan por primera vez, o lo vean por primera vez, o se acerquen por primera vez a la astronomía, pues diré que en estos días se puede observar en el cielo, pero no una nebulosa que se vea sin prevista, pero con unos pequeños prismáticos o un telescopio, sería visible el visual, siempre que estemos alejados de la contaminación lumínica de las ciudades. Esta nebulosa se encuentra a 6.500 años luz de la Tierra, con lo cual quiere decir que la imagen que vemos de ella es pasada en el tiempo. La imagen que vemos es la que surgió hace 6.500 años, y su velocidad de expansión es de 1.500 kilómetros por segundo. La explosión de esta estrella, pues ya estaba datada, y fue observada por los astrónomos chinos en el año 1054. Por aquel entonces no se usaba el término supernova, y entonces cualquier objeto que aparecía en el cielo temporalmente se le llamaba estrella indicada. Esta explosión fue tan grande que durante 23 días seguidos fue visible en el cielo diurno, a plena luz del día, y durante 653 se veía por la noche. Entonces, en esta recreación que tenemos de la Agencia Espacial Europea y del telescopio Hubble, vemos la explosión de esta supernova, y aquí estas son esas explosiones que contemplaron durante 23 días los chinos en el 1054, y aquí vemos cómo se está expandiendo a esa velocidad de 1.500 kilómetros por segundo. Esta es la imagen que vemos ahora por una fotografía de un telescopio. Es decir, que esta expansión que vemos no se ve realmente así, sino que realmente es el resultado de una especie de time laser que se ha hecho a través de 17 años, con fotografías tomadas de Hubble entre los años 1999 y 2016. Por poner una comparación de esta nebulosa, o de la estrella que surgió de esta nebulosa con la de nuestro Sol, aquí en esta gráfica vemos que la de la nebulosa esta del cangrejo partía de una estrella masiva, que se convirtió en una supergigante roja, y dio origen a esta supernova. Sin embargo, nuestro Sol es un poquito más pequeño, y no da lugar a una supergigante roja, sino a una gigante roja, y terminará en una nebulosa planetaria, como vemos en el gráfico. Las nebulosas planetarias se llaman así, porque quizás a través de telescopios pequeños, aparecen un distrito pequeño, como si fueran un planeta. Para hacer una comparativa con la otra nebulosa, os muestro una nebulosa planetaria en la constelación de Lyra, y vemos la diferencia que hay en sus formas. Entre medio de estas dos estrellas aparece ese puntito que vemos aquí, que es la nebulosa anular de Lyra. Así es como se vería con un telescopio o fotografía, y luego le van a dar un movimiento para que veamos cómo sería en tres dimensiones, que por supuesto así no se ve desde la Tierra, ¿no? Siguiendo con la explicación, podemos decir que ahora mismo podemos disfrutar, viendo a simple vista, una estrella supergigante roja como la que dio lugar a la explosión esa de la nebulosa del cangrejo. Y esa supergigante roja está a punto de explotar. De esa manera deberíamos estar fuera, contemplándola toda la noche a ver si somos capaces de detectarlo. Me estoy refiriendo a la nebulosa, perdón, a la estrella de Betelgeuse, de la constelación de Orión, el cazador. Ahí lo vemos con el mazo levantado en su mano derecha. En astronomía, a nivel astronómico, decir que Betelgeuse está a punto de explotar, significa que lo puede hacer en cualquier punto desde ahora mismo hasta dentro de 100.000 años. Así que, bueno, podemos esperar quizás, ¿no? En el 2017, el Observatorio ALMA de Atacama, fue la primera vez que fotografió Betelgeuse con una resolución tal, que detectó con una enorme burbuja que vemos aquí dándose en hace unas chatadas, que nos indica cómo, a pasos agigantados, la estrella se está deshaciendo en ese engaje y polvo, ¿no? Y por eso, le decimos que está próxima de su explosión. Para que veamos y comprendamos el tamaño tan enorme que tiene esta estrella, la podemos comparar con nuestro sistema solar. Y aquí vemos el puntito este de naranja, sería nuestro Sol, y la estrella Betelgeuse, pues es tan grande que llega incluso a la órbita de Júpiter, ¿no? Se tragaría, pues toda la órbita de Mercurio, Veno, la Tierra, Marte, se la tragaría. Volviendo al tema de la nebulosa del cangrejo, le decimos que durante 23 días se veía a simple vista, durante plena luz del día, pues fue tan grande esa explosión que, sin embargo, es muy poco probable que los Reyes Magos contemplaran una explosión tan grande como esta. Y fue muy poco probable por dos motivos. Primero, porque no tenemos registrada ninguna nebulosa que su estrella central hubiese explotado hace unos 2000 años. Y segundo, porque de haber sido una explosión tan espectacular, pues todo el mundo estaría mirando al cielo, todo el mundo lo contemplaría y no habría llegado, de alguna manera, registros históricos de este acontecimiento, aparte mucho más, la parte que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que lo más seguro es que los Reyes Magos sí hubieran algo inusual, pero algo que no fuese tan espectacular en el cielo. Algo que solamente estudiosos del cielo, del firmamento, fuesen capaces de detectar y de interpretar. Siguiendo con la explicación, la segunda posibilidad de qué es lo que fue la estrella de Belén es la aparición de un cometa. Resulta que ya desde antiguo tenemos en el arte representado el nacimiento del Cristo mediante un cometa. Lo podemos ver aquí en esta imagen en Italia, en la capilla de la arena o de los Scrovegni en Padua. Como curiosidad, esta capilla fue construida por Enrico Scrovegni para expirar los pecados de su padre, que por lo visto fueron muchos, ya que Dante los situa en el infierno. En el año 1304, Giotto di Bontone, se trabaja a Pablo precisamente para decorar esta capilla. Llamando la atención el azul intenso que lo inunda todo como símbolo, como alusión al espacio infinito que se relaciona con lo sagrado y con la perfección celestial. Si nos fijamos en la pared de la derecha, este cuadrito que pongo aquí pintado en amarillo, pues aquí está representada la adoración de los ríos magos. Lo voy a poner en grande para que lo veamos. Y es aquí donde Giotto plasma aquí arriba el cometa como estrella de Belén. Muy posiblemente Giotto se inspirara para pintar esto en la aparición del cometa Harley en el año 1301, tres años antes de que Giotto pintara esta escena. Por aquel entonces, por supuesto, el cometa no se llamaba así, aunque daban más de tres siglos para que naciera Harley. Sin embargo, tenemos referencias históricas del cometa Harley que se remontan a China en el año 240 a.C. El cometa Harley también es el responsable de la lluvia de estrellas oriónidas. Por eso comentaba antes que teníamos Orión con el mazo así levantado en la mano derecha y precisamente las oriónidas las podemos ver todos los días 21 de octubre si parten del mazo de la parte de Orión. Precisamente a esta pintura, o debido a esta pintura, la Agencia Espacial Europea en el año 1986, cuando el cometa Harley se acercó, la última vez que pasó más cerca del Sol, pues bautizó una sonda que mandó al cometa con el nombre de Giotto en honor al pintor de este fresco. La sonda Giotto fue histórica, puesto que consiguió descubrir o confirmar que los cometas son remanentes de antiguos primitivos del sistema solar y que portaban las materias, digamos, y elementos químicos básicos que podían haber dado origen a la vida en la Tierra. Pero lo más sorprendente de la sonda fue la fotografía que nos mandó del núcleo del cometa que hasta ahora nunca jamás habíamos visto una fotografía como esta. Volviendo a la pintura de Giotto, y como curiosidad de esta adoración a los reyes magos, tenemos que Giotto pintó a los camellos con patas de caballo y con orejas de burro, y para más Ingrid le pintó los ojos de color azul. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Giotto en su vida había visto un camellos. Es lo que deducimos. Pongo esta fotografía aquí del cometa Neowise del año 2020, simplemente no por presumir de fotos, que también, que la hice yo, sino para mostrar a todos aquellos que se acercan por primera vez a la astronomía que los cometas no son objetos raros de observar. Sin embargo, si bien es cierto que todos los años aparecen unos cuantos, no son tan visibles. Y también es cierto que cometas espectaculares como este pues hasta aparecen muy de tarde en tarde. Y que yo recuerde, el último que apareció como este fue hace 23 años, incluso un poquito más brillante que este, en el año 1997, que fue el cometa Hallibur. Decir que esta fotografía, pues aquí se observa esta parte rojiza, que es la contaminación lumínica de Granada. La foto está hecha desde Sierra Nevada. Gracias a nuestro compañero Máximo Bustamante, en un estudio que hizo de la fotografía, pude lograr ver que tras el fondo este del primer plano del cometa, pues hay hasta 23 galaxias en la fotografía. Aquí están comparadas con fotografías de grandes conservatorios. Por ejemplo, esta de aquí. Luego, aquí abajo, esta circular. Llama la atención porque si la amplio mucho se ve también, o se intuye un poquito el efecto circular que tiene la galaxia. Y así con todas las que hay aquí mostradas en la fotografía. Bueno, pues para desmitificar precisamente la creencia de que una buena fotografía de cielo profundo solamente se puede conseguir con un gran telescopio, pues muestro esta foto para ver que está hecha con una simple cámara refle, con un objetivo de 135 milímetros al pie del veleta que lo tenemos aquí. Es así. Está puesta sobre una montura ecuatorial que estaba haciendo el seguimiento. Luego, para ver lo brillante que era el cometa, esta fotografía está hecha con un simple móvil y vemos aquí el compañero Jesús Nava, y vemos aquí el cometa bajo la constelación de la osa mayor en la pata derecha de la osa. ¿Veis bien la pata, no? Aquí la tenemos, ahora sí seguro que la hay mejor, ¿no? Pues es curioso porque así, con ese brillo, es como se veía a simple vista a pesar de la gran contaminación lumínica que había de Granada. Así que imaginad cómo se podía ver un cometa como este hace dos mil o más de dos mil años en un cielo donde no hubiese contaminación de luces artificiales. Sería lo que verían los reyes magos. Pues precisamente por ese mismo motivo de haber sido tan brillante el cometa, cuando lo vieron los reyes, no hubiese pasado desapercibido. Hubiese pasado también como con la explosión de la nebulosa del cangrejo. Lo hubiera visto todo el mundo y hubiese quedado registrado de alguna manera. Llama la atención también que Giotto pintara un cometa nada más y nada menos que para describir o para señalar el nacimiento de Cristo el Salvador, cuando precisamente se creía que la aparición de los cometas pues eran presagios de catástrofe, premoniciones de desgracia, guerra, malos augurios, incluso que la gente se suicidaba, ¿no? Como foco curioso, ¿no? Siguiendo con la posibilidad o otra hipótesis de lo que fue la estrella de Belén, tenemos la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. Esa conjunción es el acercamiento entre estos dos planetas, ¿no? Pues precisamente esta hipótesis es la más fiable de que fuera lo que de verdad pasara. Esto es lo que seguramente llenan los rayos en el cielo. En el año 7 a.C., a lo largo de siete meses, durante tres veces seguidas, Júpiter y Saturno se acercaron y se separaron, lo que fue una conjunción triple. Pongo aquí esta foto para, bueno, para la gente que no está acostumbrada a la astronomía, para demostrar o para hacerle ver que Júpiter y Saturno son objetos celestes muy fáciles de observar. Con un pequeño telescopio como este de seis centímetros ya se haría esa fotografía, y incluso desde la ciudad. Incluso a simple vista, sin necesidad de ningún instrumento, se puede ver, ¿no? Así como estamos diciendo que los reyes magos lo que vieron a simple vista no fue tan espectacular. Y sería esta conjunción. Claro, si él es un rey mago, o en ese caso para un astrólogo de la época, porque no se empleaba el término de astrónomo, pues seguro que sí fue un hecho significativo. Y como significativo también fue que esta conjunción se dio o tuvo lugar en la constelación de Pixi. También recordamos que el Pixi lo tenemos relacionado con los judíos, y que posteriormente sería el símbolo del cristianismo, el pez. Encima, Saturno en la astrología antigua era el protector de Israel, y Júpiter el de los dominadores. Y claro, el Mesías era el dominador. Unos meses después también entró en la constelación de Pixi en Marte. Entonces tenemos a Júpiter, el rey de los planetas. A Marte, el dios de la guerra con su color rojizo, con el color rojo sangre. Un rey que va a traer la sangre a los judíos. Esto lo tuvieron que pensar por fuerza los reyes magos. Pero claro, si no eres astrólogo, no te hubieras dado cuenta de esto, ¿no? Un año después, no sabemos si a final de febrero, principio de marzo, 5 a.C., también apareció una estrella, una nova en el amanecer. Una explosión, pero no tan grande como una supernova. Eso ya fue el remate para que los reyes magos dijeran Jesús ha nacido o Jesús está a punto de nacer. Bueno, el viaje de los reyes magos duró meses, incluso según el evangelio apócrifo, incluso hasta dos años. Y lo vemos representado aquí, aquí vemos a Herodes, en esta matanza de los inocentes, donde mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Precisamente porque no sabía cuándo o qué edad tenía Jesús cuando los reyes magos lo visitaron. Decir que el 21 de diciembre del año 2020 se produjo en el cielo una conjunción de Júpiter y Saturno semejante a la que debieron de ver los reyes magos. Aquí tenemos cómo Júpiter y Saturno, esta foto hecha desde los montes de Málaga, con un simple teléfono móvil, cómo resplandece muchísimo ante un cielo que todavía es diurno. Es sorprendente eso, ¿no? Entonces, esto es lo que debieron de ver y que indiscutiblemente es un gran acontecimiento que pasaría desapercibido para todos los españoles, o para la mayoría de los españoles que estarían en sus creaciones diarios. Sin embargo, pues ahí estaba Júpiter y Saturno, ¿no? Vemos la misma fotografía, esta ya, lo que el telescopio este estaba viendo, sería esta foto, que no se le puso mucho aumento porque, claro, si no se salía del campo de visión al mínimo aumento del telescopio. Bueno, pues la última de las hipótesis que tenemos es la ocultación de Júpiter tras la Luna. Y esto tenemos que el astrónomo americano, Michael Molnar, estudiando precisamente una colección de monedas que él tiene antiguas, detecta que el 17 de abril del año 6 antes de Cristo, la Luna se encontraba en la constelación, se produjo este ocultamiento y la Luna se encontraba en la constelación de Aries. Y precisamente, Aries, que representa el carnero, es una figura relevante en lo del Evangelio. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y de repente apareció un carnero en una piedra para que ofreciera ese sacrificio. Aquí tenemos las monedas que han aparecido en Antioquía y vemos precisamente representado aquí el carnero y la estrella o Júpiter en este caso. Y hasta aquí se terminaría la conferencia. Pero, para contentar a una parte esotérica de la agrupación, pues me he visto en la necesidad de hacer una pequeña ampliación sobre teorías pseudocientíficas y la presencia de un objeto no de identificar. Bueno, José, ni tú ya sabes que me debo un jamoncito después. No me puedo creer. Pues, esta innovación. Vemos, por ejemplo, el arte en la Madonna de San Giovannino del siglo V, perdón, del siglo XV, vemos representada a la Virgen María con San Juan Niño, que está sosteniendo el sufrazo al Niño de Dios, al Niño Jesús, ¿no? En la parte superior izquierda de la fotografía vemos este astro grande que representa a la estrella de Belén y luego vemos aquí abajo los tres objetos que representan pues la triple virginidad de la Virgen. Sin embargo, en la parte derecha de la fotografía vemos aquí una nube lejana con una persona que la está observando. Aquí la vemos mejor con más zoom. Y parece una persona que está observando un objeto del cual aparecen unos destellos, unos resplandores, incluso unas luces doradas, ¿no? Y el perro aquí abajo ladrándole a ese platillo, por decirlo así. Para los teólogos de la conspiración no dudan en decir que esto es un ovni, ¿no? Que sería la otra posibilidad. Sin embargo, hay un elemento característico en esta pintura que es la enunciación a los pastores por parte de un ángel seleccionado. En la cual esta pintura, pues, carecería de ello a no ser que pensemos que esta nube extraña pues pueda ser una representación esquemática, reducida, minimalista de lo que sería ese ángel anunciador, ¿no? ¿Ese ángel anunciador? Pues, esto mismo lo tenemos bien definido en este otro cuadro, la enunciación con San Emilio en 1486, donde no hay duda ninguna. Aquí vemos a la Virgen María, donde el Espíritu Santo le anuncia que va a tener un... va a nacer el Hijo de Dios. Pero si nos vamos a la nube y le agrandamos enormemente, conseguimos ver claramente que son ángeles. ¡El ángel! Se ve aquí las cabecitas de los ángeles, las coronas, aquí se le ven incluso los ojitos a éste, y las arrasadas de esos ojos, pues, son los ángeles, los querubines, es un coro celestial, ¿no? Bueno, pues ahí está la polémica, y... ¿Dejamos ya con la polémica o se va a terminar? Ya, bueno, esta la polémica la voy a dejar. Ya simplemente deciros, pues, que este cuadro representa la arquitectura de la ciudad italiana de Ascoli, en ese momento estaba dominada bajo el dominio papal, y en el año 1482, el Papa Sisto IV, comenzó en un grado de autogobierno, y por eso vemos aquí representado a el alcángel Garapiel, junto con San Enidio, el patrón de la ciudad, que tiene una maqueta de la ciudad de Ascoli, ¿no? Y aquí abajo vemos el escudo de alma, precisamente del Papa Sisto IV. ¿Y la niña que está escondida a la izquierda? Pues, esa no la he estudiado. Pues, va a dar a brujo, pues, para mí. Termino la charla y espero que os haya gustado. Gracias. Gracias. Está genial. La última parte no ha existido, ¿eh? No. No se ha estudiado, si tuvo por esos años. No, no se ha estudiado. O sea, se ha estudiado. Hay un sofoguete puede recuperar, ¿no? En esta época. No coincide. 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 No. No es cuantos, no es cuantos. No es cuantos. No nos muenos mucho, pero sí. No, tampoco las fechas no son... Exactas. Exactas. Claro. Sí, las fechas son complicadas, complicadas, complicadas de ver. Las fechas las ponían cada uno a su antojo. A sus necesidades. Bueno, también hay que tener en cuenta que, si lo queremos poner como la moda del diablo, los evangelios escribieron casi cien años después de la muerte de Jesucristo. Si se pasaba de buscar boca en todas esas historias, luego que escribió los evangelios, pues podría ser parte. Un poquito de fantasía aquí. Sí, pero la película no te lo entiende. Pero sí, tiene sentido, pero... Claro, lo que pasa es que, como ha empezado con él ha sido muy hábil, entonces ha puesto el principio de la salda, el principio de películas, ya de llevarnos a tu terreno, ¿no? Con las estrellitas, con las estrellitas alumbrando el bebé, que realmente son fantasiosos, porque que yo sepa ningún cometa, ninguna conjunción va con un broncito. Ahora, en la película, la cara de la Virgen María, cuando va el otro con la barba y con el regalito, en la cara, después se va diciendo, pero esta gente, ¿dónde vas a salir? Ahí va, ahí va esta la cara. Todo el medio del campo, el que ni la de nadie, aparecen estos dos, estos tres. La película impresiona que sí. La cara era un poema, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que para no romper el encanto de esta fecha, por lo más bonito es pensar que es, que fue algo divino, ¿no? Porque si te pones a pensar los elementos... El espectáculo fue divino, tuvo que ser divino, porque nosotros, después de tantos siglos, estamos hablando de la estrella de vela. Ya. Algo hubiera que ocurrir en el cielo. La divinidad no lo he contemplado yo. No, eso hubiera que meterlo porque... Tenía que haber hablado, ahora que me lo has dicho, tenía que ponerse una expresión. Muchas veces, a lo mejor, no se ha podido datar. Si ni más lejos, el cometa New Wave, no estaba previsto que cogiera esa magnitud, esa espectacularidad que se consiguió, por ejemplo. Y aparte, que los cometas en el New Wave, ¿cuándo vuelve a pasar? Dentro de nueve mil años, ¿qué sabemos si hubiese habido un cometa así? Claro. De los que no vuelven a pasar nunca más, y lo hubieran visto. Pero claro, de ese tan brillante es lo que decimos. Estaría registrado... Como en el 1054, los chinos registraron la nebulosa de Cambria. Tu has comentado lo del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, que es una que se ha puesto ahí a la costa, y todos sabemos que cuando... cuando pasó lo de hoy, que tuvieron que ir a Egipto, de Cristo realmente no me sabe nada, desde el año de nacimiento hasta que... Hasta que empezamos a dedicar con los conscientes. Y que pudo asimilar parte de la cultura jice, ¿no? Claro. Y todos sabemos que el 25 de diciembre coincide, más o menos, con la religión de ellos, los jices, ¿no? como Philly... Sí, sí. Y sí, entonces... todas esas... todas las... Me ha sorprendido, Juanjo. No ha sido de cuatro horas. No me ha sido de una, menos más. Y con película y todo. Sí. Estaba súper interesante. Está muy bueno. No. No.